De manera exitosa, Canal 12 da por terminada la entrega de mochilas escolares, hoy 25 de enero, con la que premió la fidelidad de sus televidentes en este regreso a clases. Bueno, yo me siento agradecida porque sinceramente mi niño no tenía su mochila y estaba pensando que ahorita no tenía recursos, pero mirando el Canal 12 en el buenos días, en el buenos días miré que estaban obsequiando, yo hice lo imposible por venir porque es una gran ayuda para nosotros, como padres de familia, me siento muy agradecida y quiero que sigan adelante, impulsando siempre de esa manera, ayudando a los demás. ¿Para quién es el mochila? Para mi hijo, para mi niño, sí, mi niño, va para el primer año ahorita. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios por este regalito que nos ha dado y bueno, pues me parece muy linda la mochila y que esto lo deberían hacer con todos los niños que no tienen para una mochila, para entrar a inicio a clases. Y gracias al Canal 12. La dinámica consistía en traer el boletín escolar del año pasado hasta las instalaciones de Canal 12 durante la transmisión del programa Buenos Días Nicaragua. Y me di cuenta que estaba viendo el Canal 12 y miré la promoción que había de las mochilas y animé al niño, pues vamos a ver, venimos. Está muy bien porque hay mucha gente que no tiene para los escolares de los niños. Y esto es una gran ayuda y gracias a Canal 12, pues, que se le agradecemos a todos, pues, en nombre de todos, pues, gracias. Me di cuenta de la dinámica de Canal 12 a través de Buenos Días Nicaragua y me parece muy excelente que estén dando estos tipos de incentivos a los estudiantes. Les recomiendo a las personas que estén pendientes siempre de la programación de Canal 12. Con esta exitosa entrega de mochilas escolares, Canal 12 anuncia que retoma su campaña de promociones como hacía en años anteriores. Para Noticias 12, Gloria Campos. ¡Gracias!